La propiedad intelectual y los derechos de autor es un tema sumamente álgido, porque pues hay posturas contradictorias entre quienes defienden el derecho al libre conocimiento e información y entre quienes abogan por esa protección del autor y de sus obras. Adicionalmente porque la norma es sumamente vaga, sobre todo en cuanto a los recursos digitales o a los contenidos digitales se refiere, por eso es importante trabajar este tema en el ámbito académico y especialmente pues en la vicerrectoría, porque nuestra producción no sólo requiere el uso de obras de otros autores y es producción de autores, sino porque finalmente están en el espacio digital donde les cuento pues la norma es un poco vaga en estos momentos, sobre todo en que se discute hacerla más severa. ¿Cómo se aborda esta temática en la universidad? Tenemos el reglamento de propiedad intelectual y básicamente son sus artículos 29 y 30 los que hacen referencia a los recursos digitales. Entonces vamos a citar estos dos artículos. El artículo 29 nos dice Los derechos patrimoniales que recaigan sobre los contenidos desarrollados para ser utilizados en las plataformas virtuales de la institución por miembros de la Universidad Santo Tomás y de la UAD son propiedad de la universidad. Lo anterior sin perjuicio de los derechos morales que recaen sobre los autores. Aquí es importante acotar que los derechos patrimoniales de nuestras obras hacen parte de la universidad, pero los derechos morales hacen parte del autor. Entonces ahí la responsabilidad ante cualquier tipo de situación de carácter legal sobre propiedad intelectual y derechos de autor pues va a caer sobre el autor. También es importante destacar que en este artículo pues el uso de material que no corresponde a la producción de los miembros de la Universidad Santo Tomás ni de la vicerrectoría que se relaciona por medio de enlaces web en las diferentes aulas virtuales podrá ser utilizado bajo el amparo estipulado del artículo 32 de la ley 23 de 1982 siempre y cuando se respete pues lo que dice la norma que es mencionar y citar adecuadamente al autor, darle los créditos y lo que nos dicen las licencias Creative Commons que ya vamos a ver de qué se tratan. El artículo 30 por su parte nos define qué son los recursos digitales abiertos REDA y de acá es importante pues destacar que este tipo de recursos se harán también bajo la modalidad de Creative Commons es decir, todos los recursos que produzcamos desde la universidad van a tener este tipo de licencia. Pero hablando de todos estos conceptos queremos ser claros aunque pues muy brevemente de qué se trata cada uno además de otros que hacen referencia al tema de derechos de autor y propiedad intelectual. El copyright, esta C que vemos en pantalla y que hemos encontrado muchas veces en diferentes tipos de obra por ejemplo fotografías o películas es la restricción que el autor pone a su obra para que ésta sea reproducida es decir, las obras que tengan este tipo o este símbolo no las podemos reutilizar. Para contrarrestar como esta limitación para el uso de la información fue creada la licencia Creative Commons. Esta licencia es el logo, el siguiente logo que vemos que es la doble C y viene acompañada de una serie de íconos que nos indican el uso que podemos tener de la obra. Normalmente siempre hay que citar el autor por eso la figura de la persona casi siempre va sin el tachado. También nos indica si la obra, con la obra podemos tener algún tipo de fin lucrativo o si la podemos modificar. Aquí tenemos la página de Creative Commons. En esta página pues podemos obtener la licencia o crear esa licencia para nuestras obras y darle los permisos que queremos que los usuarios tengan de nuestra obra es decir, que citen al autor, que ésta pueda ser utilizada con fines o no lucrativos o que la obra pueda ser de alguna manera editada o reproducida. Otro concepto sobre esta temática es el dominio público. El dominio público, pues como su nombre lo indica, son este tipo de obras que no requieren permiso por ser públicas. Por ejemplo, obras que llevan muchísimos años de haber sido publicadas, no sé, tomemos un filósofo como Platón, que sus obras ya hacen parte del patrimonio de la humanidad o también a este dominio público hacen referencia entidades de tipo público efectivamente que sus obras o documentos pueden ser utilizados sin permiso del autor. En el caso, pues en el contexto nacional, por ejemplo, documentos del Estado, de los ministerios, de departamentos administrativos o aquí también entran ONGs, entidades no gubernamentales, de tipo público que publican ciertos documentos que podemos tomar sin su permiso, obviamente siempre citando la fuente de origen. Otro concepto, pues es el uso legítimo, que muchas veces es utilizado en situaciones de tipo legal sobre propiedad intelectual. Ese uso legítimo son como esas razones o argumentos que yo doy para decir, bueno, necesito esta obra, por ejemplo, porque no me quiero lucrar con ella, sino que efectivamente lo que quiero es compartir un conocimiento. Sin embargo, es un concepto vago, porque lo que puede ser legítimo en Colombia seguramente no lo será en otro territorio. Otro concepto es el plagio, muy escuchado y sobre todo en el contexto académico muy delicado. El plagio, pues es tomar parte de la obra o la obra de otro autor sin su consentimiento o sin el permiso indicado. El autoplagio, que aunque parezca un poco irónico, tomar mis mismas obras tampoco sería lo correcto si no hago la citación previa. Aunque sea mi obra y en teoría el derecho de autor dice que puedo utilizar la obra con el permiso del autor, sí es recomendable, por ejemplo, en la producción docente, si yo he publicado algunos documentos o contenidos con otra institución y los voy a utilizar en una nueva producción a hacer esa citación. ¿Y cómo contrarresto este problema del plagio y del autoplagio? Pues como lo acabo de mencionar, con la citación. La citación en la Universidad de Santo Tomás lo hacemos de acuerdo a las normas APA. En este espacio, pues no se pretende ahondar en estas porque son demasiado amplias, sino solo hacer referencia a los aspectos más importantes o a los usos más comunes que tenemos en nuestros contenidos. Tenemos la cita directa, que es cuando yo, de manera textual, y esto normalmente se hace entrecomillado, cito el fragmento o las palabras de otro autor. Para ello cito su apellido y el año de la publicación. Tenemos la cita indirecta, que es cuando parafraseo a ese autor. Y aquí es importante hacer énfasis en esto. Cuando yo parafraseo a otro autor, así sean mis palabras, es la idea de otro autor. Por tal razón, debo citar la fuente de esa idea, porque o si no también estaría incurriendo en plagio. Para ello, pues también en el contenido de mi texto, coloco el apellido del autor y el año. Estas citas, como les digo, acá lo vimos de manera muy general. Posteriormente, las referencio en la bibliografía. Y aquí es importante decir que todas las citas que yo tenga en el contenido, debo finalmente referenciarlas en una bibliografía. Todas, absolutamente todas las fuentes deben estar allí. La bibliografía es ese aparte que va al final de mi contenido. Y, pues allí también les insisto, las normas APA son sumamente amplias al respecto, pero pues aquí hacemos referencia a dos de las más usadas, que es cuando utilizo una publicación impresa, que utilizo el apellido, el año de la obra, el título de la obra, el lugar donde se publicó y la editorial. Para un libro en línea muy usados hoy en día, debo citar el enlace de donde la tomé. Y aquí, ojo, volvemos al concepto de las licencias y de ese permiso que ha dado el autor para la obra. No puedo utilizar enlaces que no tienen permiso para ello. Por ejemplo, un enlace que me lleva a la descarga de un documento que no tiene licencia para The Creative Commons o algún permiso del autor para que éste sea reutilizado, pues estaríamos incurriendo en una falta de la norma. Entonces, es importante que aquellos enlaces que citemos en nuestros contenidos tengan el permiso del autor o sean obras de carácter público, en fin, que no tengamos este tipo de inconveniente legal. Muchas veces solemos creer que nuestros contenidos simplemente deben tener o deben citarse las obras de tipo documentos o publicaciones o revistas o artículos científicos y resulta que olvidamos las imágenes y los videos. Las imágenes y videos también hacen parte de un autor. Hay un autor que los construyó, que los diseñó. Por tanto, también debemos citarlos. También APA nos da las características de cómo hacerlo, los alineamientos, normalmente también apellido del autor, año, el nombre de la pieza, de dónde la tomé, en fin. En el caso de las producciones que hacemos desde la oficina de virtualidad, contamos con un banco de imágenes. Este es Deposit Fotos. Allí podemos ver en pantalla la dirección de la página. Sin embargo, como les digo, estas son para las piezas que producimos desde la oficina de virtualidad, pero también podemos encontrar en línea imágenes que tienen licencia. Entonces, aquí la pregunta es, ¿cómo verifico que una imagen tiene licencia para ser compartida? Por ejemplo, en el buscador, en Google, necesito una imagen de una casa con permiso para mi contenido. ¿Qué debo hacer? Pues entro, lo busco por imágenes. En herramientas, hay una pestaña de derechos de autor. Allí puedo filtrar de acuerdo a la licencia que requiero, si la requiero solo para emplearla o si necesito una imagen para ser modificada. Básicamente, de esta manera podemos, aunque no siempre garantizar, pero sí tener algún tipo de filtro de que las piezas o las imágenes que voy a utilizar tienen esa licencia de uso. Los videos. Los videos también deben ser de fuentes oficiales o tener permiso del autor. Por dos razones. Uno, pues para cumplir con la normatividad. Y dos, porque hay canales que no son oficiales y cuyos videos se están rotando todo el tiempo. Entonces, puede que un enlace que yo utilicé hoy, en un par de meses ya esté caído y esa información no le va a servir a mi estudiante. Entonces, aquí es importante también citar debidamente el video, pero corroborar que ese video haga parte de un canal oficial o contar con el permiso del autor. En este tipo de canales en línea tengo también una facilidad. Si no es específico que el video lo pueda utilizar, un último recurso es poder escribirle al autor en el mismo canal y seguramente tendré respuesta si requiero ese video para poder utilizarlo en mis recursos. Como vemos, pues hay muchas limitaciones que nos da la norma. Insisto, incluso en la actualidad se discute la normatividad colombiana sobre derechos de autor para hacerla más rígida e incluso en el contexto académico. Pero la idea también es dar algunas alternativas para poder usar conocimiento que nutra nuestros contenidos. Otra alternativa, por supuesto, es utilizar los recursos bibliográficos con que cuenta la universidad. Otra es solicitar a la universidad precisamente esos recursos bibliográficos que requerimos. Otra, y aquí es muy importante, y el llamado como oficina de virtualidad y como universidad, es incentivar la producción propia. Esto no es solo beneficio para la universidad, sino para ustedes como nuestros autores. Otra es recurrir a bases de datos académicas. Entonces, por ejemplo, vamos a buscar en Google. Igual debemos ser muy cuidadosos con la búsqueda. Entonces, nos arroja mucha información, nos arroja a bastantes lugares donde podemos encontrar documentos. Y pues la idea es ingresar por Google Académico y verificar que efectivamente se tratan de bases de datos académicas. Este tipo de base de datos pues tienen el permiso para que podamos utilizar las obras. Otra, y ya lo mencioné en el caso de los videos, es solicitarle al autor pues su permiso, que es también muy viable hacerlo. Y pues finalmente, como le hemos dicho, pues durante todo el espacio recurrir a fuentes oficiales y que tengan licencia, pues de acuerdo a todo lo que ya mencionamos. Como podemos ver, el tema de derechos de autor y propiedad intelectual es bastante extenso. Hasta acá solo hemos tenido un brochazo como de algunos apartes importantes. La invitación es a consultar mucho el tema, a estar siempre actualizados en la norma, a ser muy cuidadosos con los recursos que utilizamos. Adicionalmente, a producir e invitarlos a ser autores y también a compartir ese conocimiento y emplear también todas las normas que en derecho de autor hay también a nuestro favor como autores. Y pues básicamente ese es el conocimiento que queríamos impartir en este espacio. Muchísimas gracias.